Si era de día o de noche Era de día ¿Y qué está sucediendo? Pues estoy en Costa Rica y estamos dando un paseo por un bosque en la zona de Monteverde Y bueno, es un paisaje precioso No es selva, es como montaña Y estamos buscando por allí Con un guía nos están enseñando los animales Los pájaros Y tenemos la suerte de ver un quetzal posado en un árbol Que tiene una cola de varios metros De muchos colores Es como, no sé Como algo especial, majestuoso A mí me sentía muy bien La temperatura era fresca Hacía calor Hacía un poquito de fresco Había humedad Hacía sol Era muy bello todo Disfruta ese momento allí Disfruta la vegetación Disfruta la vista de ese quetzal con esa cola tan larga Mientras lo haces Ve profundo a otro momento Uno Dos Otro momento Tres Cuatro Cinco Si era de día O de noche Era de día Estaba en el mar En En Asturias Nadando Era una cala Y estaban Había una escuela de surf Estaban practicando Pero las olas eran muy grandes Y me puse a nadar Me gusta mucho nadar Me metí hacia adentro Pero Llegó un momento que las olas eran muy fuertes Y me arrastraban Para un lado y para otro Y me empecé a sentir cansado Y como que me mareé Y Hubo como Perdí la conciencia Unos segundos Y yo no me enteraba De lo que estaba pasando Y el monitor De De windsurf Fue Fue a buscarme Pero yo Rápidamente Después recuperé la conciencia Me estaban gritando Yo no oía nada Y por mis propios medios Fui capaz de volver a A la orilla Nadando otra vez Te dieron una segunda oportunidad Una segunda manera de ver la vida Te mostraron que en cualquier momento Se puede perder Y no te das ni cuenta Porque pierdes la conciencia Ahora Ve profundo a otro momento Uno Dos Tres Cuatro Cinco 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 Si era de día o de noche Era de día pero No se veía el sol Estaba en un Tren que iba por un Subterráneo como una especie de metro Estaba volviendo Del trabajo a casa Donde yo Vivía antes Y bueno estaba un poco triste Porque me sentía muy solo El tren estaba lleno Hasta arriba Yo estaba sentado y me llamó un amigo De Sevilla Y nada estuve hablando Con él y diciéndole que Que no me sentía Bien aquí en Madrid Estaba un poco agobiado Que se tardaba mucho en llegar a los sitios Que había mucha gente Y me sentía triste Estaba volviendo a casa Estaba ahí mi Era mi novia entonces Y tampoco me sentía contento De volver ahí Muy bien A veces pasamos por bosques Verdes Montañas Quexales A veces pasamos por situaciones de peligro Calas Grandes olas A veces pasamos por momentos tristes Pasamos Ahí está el simbolismo del tren El túnel A veces nuestra vida parece que va por un túnel Pero eso también pasará A veces hay tormentas Rayos Tempestad Un volcán rojo y lanza lava Pero eso también pasará Y llegará un momento En el que todo terminará Dentro de 47 años Dentro de 47 años Regresas otra vez a tu esencia A lo que eres Y ese cuerpo Regresa al cementerio Mientras tú como espíritu que eres Continúas tu viaje cósmico Por el tiempo Por otros lugares Y dimensiones Porque ese cuerpo que tienes Es simplemente un envoltorio Un estuche Entonces viaja profundo Por el tiempo Profundo A otras dimensiones Lugares O planeta Uno Profundo Dos Más profundo Conecta con tu esencia Tres Otra época Cuatro Cinco Ser un espacio abierto O un lugar cerrado Abierto Observa como es el entorno Y me lo decís Pues Estoy en un Como una balsa Una barcaza En el mar Y se ve a lo lejos Una costa Y una ciudad Con unas murallas muy grandes Y el sol Es como Que hace que el paisaje Este borroso al fondo Y no se distingue bien la ciudad Es como unas murallas de Arena O de Sí Sí Como Color amarillo Y al fondo Muy al fondo Se ven unas montañas altas Y el día está muy tranquilo Despejado El mar está en calma ¿Eres pescador? No lo sé Voy como Con muy poca ropa Soy de piel muy morena Si hay algo Al final de la barcaza Va otra persona Más mayor Si llevamos unas redes Pero no estamos haciendo nada En ese momento ¿Eres feliz? Sí Me siento en calma ¿Tu salud es buena? Sí Soy joven ¿Y cómo te llamas? No lo sé ¿Qué nombre llega a tu mente? Jejo Joirdrín O algo así Ya veo que estás En una región Donde hablan un idioma Diferente al español Sí Voy a escribir tu nombre Dame las letras G O R D I M Muy bien Ahora Gordon Avanza un poco en esa vida A ver si sucede algo Nos estamos acercando Como una costa Y Muchos hombres se montan en unas barcas Y empiezan como a perseguirnos Y nos van alcanzando Nos alcanzan Empiezan a arrojar lanzas, piedras Y al final Vuelca nuestra barca ¿Mueres ahí? Sí ¿Los perdonas? No No entiendo por qué nos atacan No tenemos nada ¿Ellos son indígenas? No Son Gente de otra casta Como más Sus ropas Tienen ropa Llevan turbantes Es como que lo hacen por diversión Nosotros no tenemos ropa ¿Y te desprendes fácil de ese cuerpo? Tú eres espíritu Ese cuerpo es simplemente Un soporte Sí ¿Y vas hacia alguna luz? Voy por el mar Me quedo mucho tiempo en el mar Pues disfrútalo Tú eres espíritu ¿Hay alguna luz esperándote? Sí, muy lejos No quiero ir No estoy muy bien en el mar Ahora que estás allí Bien en el mar ¿Perdonas a esos ignorantes? No puedo Vamos a hacer algo Vamos a tus vidas anteriores A ver si en alguna Tú te comportaste Igual o peor que ellos Viaja profundo Por el espacio y el tiempo Y encuéntrala Sí ¿Qué encontraste? Pues Que vivíamos como en tribus Y alguna vez matábamos Y alguien se perdía de otra tribu Y se acercaba a nuestra zona Aunque fueran niños Aunque fueran niños Ahora que te has dado cuenta Que tú te has comportado igual ¿Perdonas a esos ignorantes? Que te mataron cuando ibas en la barca Sí Yo no siento nada Ya por ello Muy bien Muy bien Entonces ahora Viaja profundo Alguna vida en la que hayas sido feliz En la Tierra O en otro planeta Sí ¿Cómo es el lugar en el que estás? Hay unos bosques muy grandes Con árboles muy altos Es otoño Hace frío ¿Y cómo eres allí? Soy Como un cazador Llevo unas botas como de piel Y voy siguiendo el rastro Y voy siguiendo el rastro de animales Camino mucho, mucho, mucho ¿Cómo te llamas allí? ¿Cómo te llamas allí? Utsal ¿Puedes hablarme un poco en tu idioma o dialecto? Yo veo cómo es ¿Bueno? ¿Y cómo te llamas allí? ¿Quieres cantar para mí algún canto en tu dialecto? ¿Quieres cantar para mí? Muy bien, Uxal. ¿Eres feliz? Sí. ¿Tienes familia? Sí. Tengo dos niños, pero viven en el poblado. Yo tengo que ir a las montañas a cazar. Muy bien. Ahora, Uxal, avanza un poco en esa vida a ver si sucede algo. Estoy persiguiendo como a un oso. Porque las garras las puedo vender muy caras. Y ya consigo una buena visión y mato al oso de un disparo. Después me doy cuenta que el oso tiene tres osernos, pero era un oso macho y no está a la madre. Así que intento coger a los osernos para que no los maten, pero se escapan dos y solo me quedo con uno. Muy bien. Ya que sientes un poco de culpa. Sí. Ahora, Uxal, ve al final de esa vida. Tengo curiosidad por saber cómo mueres. Muero en el poblado. Estoy enfermo, me duele el pecho. Pero mis hijos son ya mayores. Mi mujer vive también. El oso se hizo mayor y se quedó cerca nuestra. No quiso volver al bosque. Me duele el pecho, pero muero a gusto, muero bien. ¿Qué enseñanza dejó para ti esa vida a usar? La enseñanza es que mucho tiempo que pasé solo en el bosque Aprendí a amar a los árboles, al sol, a los ríos, a los animales. ¿Qué consejo le quieres enviar desde esa dimensión en la que estás a Ezequiel en la vida actual? Que solo use lo que necesite. Que no coja más de lo que no necesita. Maravilloso. Graba ese consejo en su mente y en su corazón. Con respecto a la que fue su compañera temporal, Ruth, ¿qué le aconsejas? Que diga la verdad. Que hable. Que le diga a los demás lo que piensa. Que no se lo calle. Listo. Ahora, Outsal, observa a tus hijos allí. Míralos a los ojos. Los ojos son el espejo del alma. Y observa si alguno de ellos te acompaña en la vida actual de Ezequiel. Puede que Lara. Muy bien. ¿Me recuerda el episodio del oso? Que partió hacia la otra dimensión y dijo tres osesnos. Y ahora tú has quedado con dos osesnos. ¿Qué interesante es el universo? Las vueltas que damos. Yo voy a leer lo que escribí con Ezequiel a ver qué le aconsejas en cada punto. Tenía rabia, sensación de años perdidas. Para que llegue una buena primavera hace falta un invierno largo y con nieve. Ya, si no entendió ese ejemplo, pues buscaremos plastilina para hacerle el muñequito. Más claro imposible. Tenía vergüenza. Los árboles, los ríos, el sol. La luna, el fuego, no te juzgan. Solo te ven. Están contigo. Son gente también. Súper lo que le estás diciendo. Grabas en la mente y en el corazón. Tenía cinismo, desapego. No creía en nadie. Todos los animales del bosque están por algo. La oruga... Tiene que comerse las hojas que sobran. Las ardillas, las piñas que caen. Los linces a las ardillas. El frío a los linces. Es un juego. Es un círculo. Es un momento. Muy bonito lo que le estás diciendo. Mis padres se divorciaron. Y eso ha ocasionado... ...algunos desajustes en la familia. Los osos necesitan estar con otros osos. Aunque en algunas ocasiones necesitan estar solos. Para cazar ellos solos. Para tener una vida ellos solos. Pero al final... ...siempre ven a otros osos como sus iguales. Muy bien. A raíz del divorcio... ...tuve... ...algunas otras relaciones. Con sus más y sus menos. Todos tenemos que aprender. Hay que aprender a ver las huellas de los animales. Las pisadas. Hay que seguirlos. Y a veces seguimos a un animal... ...que después no es lo suficientemente grande... ...o lo suficientemente fuerte. O no es un animal para nosotros. O tenemos que dejarlo porque todavía es joven... ...y tiene que tener... ...otros hijos... ...y no podemos matarlo. No es pararnos, comerlo nosotros todavía. Muy bien. Uxal, veo que eras muy feliz en esa naturaleza. Veo que compenetraste y te uniste con ella. Sí. Punto siguiente. Nuestro padre era ausente y nos pegaba mucho cuando niños. Seguramente... ...le pasaba algo que ni él aceptaba o que él no sabía. ¿Pero no sabía? ¿Pero no sabía? ¿Parece que terminamos? Sabiendo que eres el mismo espíritu... ...que lo único que cambia es la envoltura... ...¿le quieres dar un consejo a Ezequiel? ¿Para qué? Solo piensa en el momento y en el cambio. Una estación sigue a la otra. Y la última vuelve al principio. Muy bien. ¿Consideras entonces que Ezequiel ya está preparado para regresar a continuar su tránsito por estas estaciones? Sí. ¿Entonces procedes a despertarlo bien feliz, bien motivado, con una visión diferente de la vida? Sí. Muy bien. Entonces, Uxal, me despido. La paz esté contigo. La paz esté contigo. La paz esté contigo. Proceda a despertar bien feliz, emocionadamente contento, poderosamente alegre, Ezequiel. Buenos días. Estoy contigo. La paz esté contigo. ¿Cómo te sientes? Estoy muy bien. ¿Cambiaste de mentalidad con respecto a Ruth? Sí, es como algo, no sé, lejano, como... ¿Era parte de las experiencias que tiene que tener un cazador en su vida? Sí. ¿Tú hablas algún dialecto indígena? No. Pues hablaste una hora. ¿Una hora? Pues ahora, hace un rato hablaste un dialecto indígena. Ajá. ¿Qué recuerdas? Recuerdo el bosque ese, un bosque con árboles muy altos, nieve, frío. También no había muchos ríos, mucha agua. Muchos animales. Se veía el cielo entero, no había ninguna otra persona en kilómetros, había muchos animales. Estaba muy bien allí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los cazadores. Si omitimos la parte personal, solamente dejamos las vidas pasadas, ¿permites compartir esas vidas pasadas? Sí. Bueno, entonces, voy a suspender acá, no te muevas. Estamos en Madrid, España, 28 de septiembre del año 2021. Compartiendo con usted experiencia en el campo de la hipnosis introspectiva. Visite nuestro sitio www.aurelomejía.com Hoy me despido desde Europa, mañana es de otro lugar del mundo. Adiós. Adiós.